Un cordial saludo para todos los maestros, bienvenidos a esta nuestra comunidad de aprendizaje y de práctica en tecnología. Un saludo desde la Universidad del Valle, estamos construyendo ciudad por medio del proyecto Educación Digital para Todos. Esta es una invitación para que el día martes 23 de junio nos reunamos en el edificio 383 donde vamos a tener dos sesiones, una sesión de 8 de la mañana hasta 11 de la mañana, o sea 3 horas en contra jornada. Y en la tarde tendríamos de 2 de la tarde hasta 5 de la tarde donde vamos a construir en estos espacios nuestra ruta de trabajo. Bueno, como ustedes pueden ver acá tengo una herramienta espectacular que se llama Solar System Scope. Con esta herramienta podemos enseñarle a los niños lo que es la astronomía y podemos motivarles para que les guste esa apasionante ciencia. Solar System Scope lo pueden encontrar totalmente libre en internet. Muy bien, otras herramientas que podríamos usar son lo que es la realidad aumentada y todas estas experiencias significativas con herramientas de aprendizaje que las podemos compartir en nuestra comunidad de aprendizaje y de práctica en tecnología. Sean todos bienvenidos a esta comunidad. Nos vemos el próximo martes 23. Recuerden asistir el martes 23 de junio de 8 a.m. a 11 de la mañana en contra jornada y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Sean todos bienvenidos. Saludos para todos desde la Universidad del Valle. Hasta luego. Saludos para todos desde la Universidad del Valle. Hasta luego. Saludos para todos.